Por eso están aquí los tres esta tarde, vaya por delante el agradecimiento a gente con prestigio, con recorrido. Ahora lo van a ver cuando les presente mínimamente lo que tienen una trayectoria los tres, que solo hablaríamos de eso y no es el motivo. Así que muchas gracias por venir, por compartir este espacio de construcción política, insisto, no partidista, que tenemos también con nosotros a gente de partido, pero en definitiva para construir. Y empiezo con Fernando Flores, que es hijo de militar y objeto de confianza. Es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y especializado en sistemas de protección de derechos humanos, de extranjería, de justicia y de democracia participativa. Con el gobierno de Zapatero fue director del gabinete de la Secretaría de Estado de Justicia, asesor del gabinete de vicepresidencia primera del gobierno, secretario general técnico de presidencia y director general de relaciones institucionales de defensa. Mucho que decir por tanto esta tarde. Yo me quedo con una frase suya que les dejo aquí apuntada. La inmigración no debe de ser un tema de seguridad. En el otro extremo de la mesa me acompaña un grande, me acompaña un filósofo que a mí me gusta decir que tiene siempre los pies en el suelo y eso siempre le honra. Es catedrático, es Javier de Lucas, es catedrático de filosofía de Derecho de la Universidad de Valencia. Tiene más de 25 años dedicado en cuerpo y alma, porque así es, en cuerpo y alma, a temas de los que hoy no dejamos de hablar, pero que digamos que fue pionero. Él es pionero en trabajar, en estudiar, en denunciar y reivindicar qué hacer con políticas migratorias, con minorías, con ciudadanía, con multiculturalidad, con racismo, con xenofobia y por encima, en medio, al lado, como ustedes quieran, para hablar de derechos humanos. Es el artífice del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, de la cual también Fernando es miembro. Y me quedo con otra frase suya también para el debate de hoy. La Unión Europea está de facto en situación de guerra contra los inmigrantes. Y por último les presento a Julio Rodríguez, un militar no militarista en política activa. Es general del aire en la Reserva, fue jefe del Estado Mayor de la Defensa entre los años 2008 y 2011. Preside el Foro Milicia y Democracia, Asociación para la Defensa de los Valores Democráticos en las Fuerzas Armadas, con origen en la Unión Militar Democrática, que agrupa a más de 10.100 miembros. Defensor de salvaguardar la paz internacional y prestar ayuda humanitaria. Y les dejo otra frase suya. El terrorismo no se combate con guerra, sino con democracia y libertad. Gracias a los tres. Estoy segura de que sus intervenciones van a dar mucho juego para que ustedes, de esto se trata, de poder compartir este espacio, nos hagáis llegar a la mesa las inquietudes, las cuestiones que tengáis a bien plantearles. Para ello os van a hacer entrega de unas tarjetas para que puedan llegar a la mesa la mayor parte de cuestiones que queráis. Os las entregarán a lo largo del debate y ahí podéis hacerles partícipe de cuáles son las dudas, compartir lo que bien queráis. Y sin más, yo ahora sí que me callo, le dejo la palabra a todos los profesores. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Fabiola por la presentación y también por la oportunidad de compartir esta tarde con ustedes una charla, un ratito de conversación sobre un tema que a mí cada vez me interesa más. Y después sí, sobre todo, porque de vez en cuando sucede, no sé si es una cosa buena o mala, pero bueno, son tres amigos las personas que tengo a mi derecha. Es decir, además, muy buenos amigos los tres. Es decir, que incluso si dicen algo que no me conviene, lo asumiré como he dicho con cariño. Sí, bueno, voy al grano. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tratar de no pasarme de un cuarto de hora y me pido a Fabiola que si llego a ese momento me dé un toque. Voy a tratar de plantear la cuestión, plantear la cuestión de la seguridad y de poner sobre la mesa algunos temas, algunas preguntas que tienen que ver con los derechos humanos y con las libertades públicas, porque el tema de la seguridad es un tema enormemente amplio y probablemente aquí ustedes vienen con distintas expectativas, cada uno dependiendo de sus intereses más personales o sus intereses más intelectuales. Obviamente lo que yo les voy a poner es muy simplificado y después lo vamos a poder desarrollar, espero, un poco más. Voy a empezar con el tema de la seguridad. La palabra seguridad es lo que significa, está cambiando en los últimos años de una manera extraordinaria. Pero además es una palabra y lo que significa que está teniendo una presencia creciente en nuestras vidas. Y quien dice seguridad dice la palabra inseguridad. Muchas veces se nos habla de seguridad para realmente hablarnos de nuestra inseguridad, no de nuestra seguridad. Lo que hay de seguridad, lo que hay de seguridad, desde luego difiere de lo que hace años entendíamos por seguridad. Hace años se hablaba de una seguridad exterior y de una seguridad interior. La seguridad exterior de un Estado, como el español o cualquier otro, tenía que ver con la seguridad de nuestra soberanía, nuestra independencia, digamos lo territorial. Y de eso se ocupaba, digamos, de salvaguardar esa seguridad, se ocupaban las fuerzas armadas. Después había una seguridad interior de la que se ocupaba la policía y que básicamente tiene que ver o tenía que ver con cuestiones de orden público. Estamos seguros en la calle, no nos roban, nuestras cosas están bien, se persigan los delincuentes, ese tipo de cosas. Pero hoy esto ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante porque las amenazas, llamémoslas las amenazas a la seguridad, que ahora se les llaman riesgos y amenazas, o sí, riesgos y amenazas, tienen características que no tenían hace 25 o 30 años. Son, en primer lugar, transforonterizas. Las cosas que afectan a nuestros países muchas veces no proceden de, no son problemas que son de dentro de nuestros países. Muchas veces son problemas que se generan fuera de nuestros países y que evidentemente después tienen repercusiones dentro. Pero el terrorismo, ha habido terrorismo interior, pero el terrorismo que más nos preocupa ahora es un terrorismo transfronterizo. Los medios que utiliza son medios que muchas veces son externos. Las ciberamenazas son amenazas externas. Hace dos meses se ha puesto la primera sentencia en Estados Unidos con nombres y apellidos a unos iraníes, porque hace 12 años, con nombres y apellidos, porque hace 12 años colapsaron en el estado de Nueva York una presa, que no produjo ningún problema, digamos, ninguna catástrofe, porque no solo era una presa que se podía manipular electrónicamente, sino que además podía hacerse manualmente. De no haber sido así, probablemente se hubiera provocado un pequeño desastre. No era una gran presa que hubiera dado lugar a una gran película de Hollywood, pero bueno, hubiera hecho cierto daño en ciertas zonas de Nueva York. Eso es bastante transfronterizo y los medios, desde luego, no son los mismos que hace tiempo. Los autores tampoco son los mismos. Antes se hablaba de seguridad y básicamente era, si hablamos de seguridad exterior, de estado a estado. ¿Qué es lo que podría hacer de otro estado? Ahora, muchas de las cosas malas que nos pueden pasar en relación con nuestra seguridad no vienen de los estados. A veces sí, pero otras veces no. Los grupos terroristas, aunque se autodenominen estado islámico, ya por parte de los estados se está tratando de darle otro nombre, DAESH, para precisamente no identificarlo como estado. Ahí toda una discusión. Pero después, hay amenazas económicas. Si son las grandes corporaciones multinacionales, que no son estados las que producen a través de sus actos determinadas cuestiones, determinados problemas que apretan a la seguridad de las personas, a la seguridad económica, por ejemplo, a la seguridad alimentaria, a la seguridad energética. Sabemos de eso precisamente en nuestro país por cuestiones que tienen que ver con productos financieros que han hecho bastante... Las causas ya no son causas solo políticas, son causas políticas, son sociales, son económicas. Es decir, que digamos la idea es que lo que hoy nos afecta como problemas de nuestra seguridad y lo que la gente percibe, lo que saben ustedes es que la seguridad tiene un elemento subjetivo muy importante. Y es como uno piensa que está amenazado. Hay gente que va por la calle y no tiene ningún miedo, para él existe la seguridad absoluta. Hay gente que en cambio va por el país más seguro y en cambio se siente amenazado. Esa persona se siente insegura. Por lo tanto, el elemento seguridad es un elemento con un fuerte componente subjetivo que por cierto es utilizado también para elevar o reducir lo que tiene que ver con el miedo y sus consecuencias. En todos modos, para no complicar, sí que voy a diferenciar un poquito los dos vertientes. Lo que son las amenazas exteriores, por lo menos decir algunas cosas de ellas, y las amenazas interiores. El último barómetro, hablando de las amenazas exteriores, el último barómetro del Instituto Elcano, que es de hace tres meses, identifica que para los españoles, en relación con las amenazas exteriores, estas son las cuatro, las cinco más importantes. La primera, el terrorismo islamista, muy muy por delante de cualquier otro, el terrorismo islamista. La segunda, la crisis económica, bastante por detrás. En tercer lugar, el Daesh, es decir, el Estado Islámico. En cuarto lugar, la inmigración irregular de los refugiados, se identifica como riesgo, como amenaza a nuestra seguridad. Y en quinto lugar, el calentamiento global. Hay otras cuestiones que tienen que ver con las amenazas, que se consideran amenazas, como los conflictos armados, que producen efectos que tienen, digamos, importancia sobre nuestra seguridad y sobre algunas cuestiones de interés general, el crimen organizado, el espionaje, las amenazas. Digamos que todas ellas se consideran, la gente las percibe como que son preocupantes, pero desde luego bastante distanciadas de las que les he comentado, las que tienen que ver con el terrorismo. Porque finalmente, si nos damos cuenta, terrorismo y Estado Islámico, básicamente es lo mismo. Y la realidad es que buena parte del sentimiento de amenaza que tenemos con respecto a la inmigración viene dado porque algunos políticos han tenido bien vincular la entrada de refugiados con la de terroristas. Por lo tanto, la gente hace una vinculación entre lo uno y lo otro. También es verdad que entre la identidad, el conflicto social, el tema económico, el trabajo y todo eso que siempre está detrás. Pero probablemente el elemento más importante, uno de los elementos importantes que vincula la inmigración tanto económica como el tema de los refugiados con la cuestión de la amenaza, tiene que ver con esa vinculación al terrorismo. Así por lo menos lo contempla el barrómetro del Instituto El Gran. ¿Cómo se responden a este tipo de amenazas? De amenazas que son externas, que son transfronterizas, que no vienen de Estados, digamos, que no puedes ir a través de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad directamente a decir a ver, que vengan aquí, que se presenten y vamos a discutir sobre el tema. Lo que está claro es que la respuesta a estas amenazas, como la del cambio climático, por ejemplo, tienen que ser multilaterales. Un solo Estado no puede responder a estas amenazas. Sería como tratar de vaciar el mar en un agujerito. Uno solo no puede. Tienen que ser multilaterales. Tienen que ser decisiones tomadas en el ámbito regional por muchos países, por varios países y, de nuevo, por países potentes. Todos sabemos que en cuestión del cambio climático, si China y Estados Unidos no ponen de su parte, no hay nada que hacer con el tema del cambio climático, también con otros países, pero, desde luego, si China y Estados Unidos no se ponen de su parte, no se va a resolver. No solo ellos, pero dos países tan diferentes como ellos. Después, las respuestas tienen que ser multidimensionales. Multidimensionales significa que se tienen que dar desde distintas perspectivas. Antes, el mundo de la seguridad y de la defensa lo veíamos desde la perspectiva militar. Son las fuerzas armadas las que nos tienen que proteger de los peligros, de los peligros que básicamente eran internos o ataques externos contra nuestro territorio. Hoy en día no debe de ser así. No debería de ser así. En ocasiones lo ha sido. Pero no debe de ser así. Lo que está claro es que la diplomacia, la cooperación al desarrollo, probablemente también la actuación militar en determinados momentos, el control económico y las causas que producen las amenazas son probablemente las mejores respuestas que se podrían dar, o que se deben de dar, pero en todo caso son respuestas multidimensionales. Y después tienen que ser sostenidas. Es decir, no hay un problema y lo resuelves. El problema del cambio climático es un problema que ha venido para quedarse. El problema del terrorismo internacional es un problema que ha venido para quedarse. Es decir, no es un problema que se va a resolver en 5, 10 o 15 años. Es un problema, digamos, que necesita respuestas sostenidas durante mucho... Y después, todos estos, todas las respuestas que se den, de una u otra manera, tienen que tener un elemento claro. Y es el respeto al derecho internacional de los derechos humanos. El respeto al derecho internacional y, desde luego, el respeto al derecho internacional de los derechos humanos. Porque aquí creo que todo el mundo lo tenemos claro. Los derechos humanos no solo son una cuestión moral, filosófica, son una cuestión jurídica. En el momento en que están incorporados al derecho internacional, y el derecho internacional forma parte de nuestros relacionamientos internos, son algo que tenemos que cumplir. No es algo que cumplamos porque seamos mejores o peores personas. Bueno, nosotros somos, es decir, incluso, con verdad, los hijos de puta están obligados a cumplirlo. No es una cuestión de, así como un hijo de puta, es normal que no lo cumpla. No, no, es que también tienen que cumplirlo. Porque si no deberían de, digamos, responder, debería de existir una responsabilidad, existe una responsabilidad para quien no cumpla ese derecho. Junto a esos, voy muy rápido, pero junto a esas, digamos, amenazas externas, también existen unas internas. Obviamente, esas externas tienen una, digamos, una implicación a la seguridad interna, a medida en que todo se vive desde dentro. Cada uno vivimos en nuestra casa y cuando hace mucho calor decimos, ¿será el cambio climático? ¿será la mujer de la zona? Y el calor te lo hace en tu pueblo, no en general. Es decir, que son amenazas que podrán ser, digamos, transfronterizas y tener unas causas que vienen de afuera, pero realmente el terrorismo o la crisis financiera tienen, digamos, efectos muy directos dentro. Hay otras amenazas externas, como los conflictos armados, por ejemplo, o las crisis energéticas que incluso pueden ser ocasionadas por los conflictos armados que tienen una, digamos, una afectación, pero más indirecta. Es decir, cuando hay un problema en Libia o hay un problema en Irak, lo que hay un problema es que cuando yo llego, en vez de poner gasolina en mi coche o gasóleo, pues lo que, en vez de pagar 35 por llenarlo, pues pago 55. Y eso me pasa a mí, pero le pasa a los camioneros que todos los días llenan el depósito. Entonces, hay una afectación enorme de lo que es un conflicto armado, ya no solo porque puede provocar desplazamientos migratorios y cosas por el estilo, sino también porque puede producir desabastecimiento energético. Si tú dependes precisamente del país que a través del conflicto dependes energéticamente de él. Pero junto a estas, digamos, junto a estas amenazas y sus consecuencias, existe también, en los últimos años en España especialmente, pero no solo en España, de una manera importante, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con las amenazas contra el orden público o el orden establecido, o a lo mejor contra un tipo de, no de orden público, sino, bueno, por lo menos se plantean, no voy a profundizar en eso ahora, como amenazas al orden público o al sistema. Digamos que una secuencia muy sencilla, muy simple, sería, bueno, hay una gran crisis económica, existe una gran crisis económica, en España esa crisis económica se une a una situación, una revelación de corrupción económica e institucional bastante importante y un enorme debilitamiento cuando no supresión de los derechos sociales y por lo tanto del Estado social y democrático de derecho, en conjunto de Estado social que la Constitución recoge y en el que creíamos que más o menos estábamos, ¿no? Eso ha que dar lugar, dar lugar a que la gente reaccione, es normal, la gente sufre y la gente reacciona. ¿Cómo reacciona? Pues utilizando, que parece que no, en otras ocasiones parece que no, parece que el protestar no forma parte de las posibilidades o de la cobertura constitucional, pero no, la realidad es que la gente protesta y protesta haciendo uso de derechos constitucionales, es decir, que está utilizando precisamente la Constitución para protestar por lo que pasa, ¿no? Hay una movilización social, hay manifestaciones, hay huelgas, hay una mayor participación ciudadana, se crean nuevos partidos políticos que son un reflejo de la libertad de asociación, hay una mayor... se buscan otros canales para que el derecho a la información sea un derecho efectivo, porque la gente empieza a darse cuenta de que los grandes medios están muy vinculados a intereses económicos y por lo tanto busca otras vías, nacen nuevos medios no tan vinculados o no vinculados a los blancos e incluso los determinados colectivos se atreven a reclamar ante los tribunales y a demandar ante los tribunales a personas que antes sencillamente parecían invocables, ¿no? Es decir, hay una reacción a través de instrumentos, una reacción que es radical, es decir, muchas veces llama la atención porque es más fuerte de lo que hasta determinado momento estábamos acostumbrados, pero bueno, se produce así. ¿Cuál es la reacción? La reacción es la reacción del sistema y de un sistema que además es el sistema capitalista es que, bueno, el capitalismo encuentra formas de protegerse de los votantes, es decir, de los ciudadanos. Y la forma de protegerse de los ciudadanos está siendo o ha sido la de vincular buena parte de esa reacción, de esa protesta, ¿con qué? Con el orden público. Y lo que estamos, digamos, provocando un deslizamiento explicado, argumentado por razones del orden público, hace una especie de estado de derecho de excepción que amenaza con ser permanente. Digamos que, ¿cuáles son las respuestas a ese teórico orden público amenazado? Interior, desde el interior, que no olvidemos que es un orden público ya no amenazado por grupos violentos que tienen como objetivo ser violentos y alcanzar objetivos ilegítimos, sino que tienen como objetivo denunciar determinadas actuaciones que no son aceptables, reivindicar que se cumplen los derechos sociales, realizar un control político que, en último término, es lo que se espera de los ciudadanos. Frente a, digamos, a estas formas de participación política y de protesta, pues las reacciones, ¿cuáles son? Bueno, la llamada burro-represión, que quizá haya habido esta palabra, que es lo que se llama el infraderecho, es decir, en vez de perseguir a la gente por las vías, digamos, más claras del derecho, con el derecho administrativo, que no te meterá en la cárcel, pero te hace bastante daño desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de tu tiempo, desde el punto de vista de lo que te marca, se va, digamos, desincentivando a la gente para que, digamos, a esa participación de la gente. Con la ley de seguridad ciudadana hay una lista de derechos afectados por la ley de seguridad ciudadana, la llamada ley mordaza, que no hace falta que les remita porque seguro que los conocen, pero básicamente el más preocupante es la ambigüedad, es decir, la inseguridad que crea la ley de seguridad ciudadana porque no sabes cuándo te puede pasar, es decir, sabrán que el otro día una muchacha iba con una mochila que ponía la sección de la la del ACAR, ¿no? Entonces, bueno, el policía sabía inglés y entonces decidió que ACAR significaba lo que significaba otras veces, ¿no? Porque los policías son bastardos cuando en este caso, pues aún quedaba bien claro, porque además había un gatito y había una traducción de que ese no lo ha sentido. Bueno, al final se ha archivado, se ha archivado, pero lo que no le ha dejado de pasar a esta persona es que ha sido retenida, ha sido violentada, ha sido, se le ha abierto un expediente, yo he tenido que pasar ese mal reto por algo que increíblemente no podía pasar, teóricamente no podía pasar. Pero no solo una ley de seguridad ciudadana, la ley del código penal, hay una ley de seguridad privada, las posibilidades de la vida de vigilarse de cada vez son más importantes, la ley del policía mental, les voy a contar, el uso desproporcionado en ocasiones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que ya no los puedes grabar, pero sí te pueden grabar, teóricamente sí los puedes grabar, pero si ellos entienden que la grabación o el uso de esa grabación pone en peligro su seguridad, pueden detenerte, pueden tirarte el teléfono móvil, con lo que estés grabando, etcétera, etcétera. Digamos que frente a la, esa es la reacción, la sobre reacción ante la participación en las políticas de protesta, frente a otras formas de información, pues la aplicación de la ley Mordaza, la ocupación ya prácticamente total de, digamos que de los medios de televisión y de radio y de los grandes periódicos por las instancias financieras, tampoco hace falta subrayarlo mucho, y después con soluciones ya, con las buenas relaciones en la red, dentro de nada van a juzgar al líder de Defcon 2 por no sé qué, seis tuits dijo, soltó, no sé si serían de seguro que no eran de mal gusto, probablemente, aunque a mí me encanta Defcon 2, pero a lo mejor no tuvo un buen día o tuvo un buen día y dijo aquí la clavo, efectivamente, clavó los seis tuits y se ha considerado que esos seis tuits son una, creo que, incitación al terrorismo o algo por el estilo o una, bueno, este tipo de cosas. Pero por último, además, ya con esto termino para dejar el tema, aunque soy hecho un rayo, hay uno más para dar, también paso al siguiente, es la intromisión en lo judicial, la intromisión en lo judicial, porque en último término, la garantía de los derechos no es el Tribunal Constitucional, ya nos gustaría a los constitucionalistas decirlo, pero no es verdad, la garantía de nuestros derechos en primera instancia, cuando son los tribunales, los tribunales ordinarios, el tribunal de primera instancia, el tribunal de instrucción, y lo que vemos es cada vez una fiscalía más, digamos, manipulada, más manipulada para mantenerla y no enmendarla en determinadas cosas, el caso de los sitiliteros de Madrid es alucinante, que la fiscalía, con todo lo que se ha dicho, se ha visto, se ha escrito, siga manteniendo ese tema, es alucinante, y podríamos poner un montón de ejemplos más, el, por lo menos, el tratar de controlar, y hasta cierto punto llegar a hacerlo, el nombramiento de los tribunales como la Unión Nacional, los tribunales de justicia, las audiencias provinciales, por supuesto el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que no digo que sean, que haya un control absoluto, pero lo que sí que existe es una intromisión importante, el tema de las tasas, aunque parcialmente se haya acabado, y después, y por último, el ejercicio de los jueces, digamos, sociales, es decir, antes no existía, hace unos años, a un tipo de andaluz, por decir que la justicia era un cachondeo, le cayó la del pulpo, ahora puede decir prácticamente cualquier cosa, con tal de que no digas cachondeo, de determinados jueces, que sí que se han atrevido, le puedes llamar fijo a que era un juez, y no pasarte a, no pasarte a absolutamente nada, porque decidiera este juez, Santiago Pedraz, no, no, no entender que determinada manifestación cerca del Congreso tenía que ver con incitación al terrorismo, era una cuestión de carácter terrorista, es decir, que lo que vemos es que, que el elemento seguridad en relación con los derechos fundamentales es enormemente importante y que tiene distintas escalas, es decir, que es una cuestión bastante amplia, yo lo que he querido con, ya me he pasado unos minutos, lo que he querido con esta presentación es, por lo menos, dejarlo planteado, y ya dar paso a Javier, que seguro que hace además incidencia en uno de los temas que ya, además ha citado Fabiola y ya no, 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 no entro más. Espero que en el tema de la inmigración y refugio, si no me, y es que está considerada nuestra estrategia de seguridad nacional como una amenaza, y yo creo que es un grave error, y bueno, lo dejo, lo dejo, gracias. Gracias. Gracias, Fernando, por este ejercicio de síntesis en tantos temas que abarcan tantas cuestiones, y ahora tiene la palabra Javier de Lucas. Sí, antes de presentar los argumentos que quiero presentar, tengo que agradecer a Fabiola la invitación para debatir con Fernando Flores y con Julio Rodríguez, que es un privilegio, con Fernando estoy más acostumbrado, porque llevamos mucho tiempo debatiendo nosotros y con gente que está aquí también, con la propia Fabiola, con Julio en cambio, pues no he tenido esa suerte y lo considero una suerte. No me resulta fácil debatir con él porque le tengo una gran admiración, le tengo una admiración como ciudadano, como ciudadano, y le tengo una gran admiración por el coraje cívico que ha demostrado. Gracias. Gracias. Como no estoy en Almería, puedo decir tranquilamente que no le voy a votar. Sí que se lo somo él, sí que se lo tome a mal. Bueno, ahora ya fuera de esto que quería decirlo, porque es un elemento, son dos elementos que dificultan el debate, aunque yo luego propondré algunos asuntos a lo mejor para en lo que a lo mejor no estamos de acuerdo y con ustedes también, ¿no? Dicho esto, yo lo que quiero hacer es ir de un plano de abstracción que no sé si voy a conseguir plantearlo bien para que ustedes no se duerman, yo cuento con que ustedes están esperando la intervención de Julio y no se dormirán del todo porque pensarán que en algún momento va a hablar Julio y en algún momento hablará. A ver si yo consigo plantearlo esto de una... me consigo explicar bien, porque la primera pregunta, ya sé que esto es un rollo de plantearlo así, sobre todo después de que Fernando lo ha explicado también y ha sabido ir de planteamientos más generales a problemas muy concretos, para mí la primera pregunta es ¿quién está más seguro y por qué? ¿Quién se siente seguro y por qué? y la siguiente pregunta será si nosotros nos sentimos seguros y por qué y quién creemos que está menos seguro, efectivamente ahí qué amenazas nos crean inseguridad, etc. Y eso tiene mucho que ver con dos maneras básicas, no diré que no haya más, pero en fin, los profesores, sobre todo los de derecho tratamos de clasificar para aclarar nuestro mismo, dos maneras básicas de extender la seguridad. Una que es la clásica, está ligada a una concepción de la filosofía, lo siento, no sé decirlo de otra manera, parmenídea. Bueno, se quedan con el rollo y luego lo sueltan en un café y quedan bien, no. Yo es que rechazo o estoy más de acuerdo con la concepción parmenídea, que antes, genial porque nadie se atreverá a preguntarles qué es eso, ¿no? Y ya quedan en el tema. La concepción parmenídea, que es la que según un filósofo, yo sigo con el rollo del profesor de filosofía, según un filósofo que se llamaba Hans Kassir, que es uno de los que entendió mejor y explicó mejor el espíritu, qué significa la ilustración, decía que esta fue una opción que tomamos en el pensamiento y también en el modo organizado social los occidentales, al menos desde el principio. ¿Qué es octavo? Entre Parménides, que lo tenía muy claro, el ser es, con la magnífica, que quiere decir que no toques nada porque cualquier cosa que toques va a ser para peor. Por lo tanto, mantengamos las cosas como están. Luego Platón lo explicó mejor y tal, pero no le voy a pegar esa plasta de lección de historia de filosofía. Simplifico. La otra concepción es la de Heráclito, que es el por el que yo apuesto, ¿no? Y Heráclito lo que dice es que no es así, que todo lo que es se transforma y todo lo que es está en conflicto. Luego se cita mal una frase suya, que es la guerra es la madre de todas las cosas, ¿no? Que incluso yo creo que en la enseñanza militar a veces que sale esta frase de Paul Hemos, ¿no? La guerra es la madre de todos, ¿no? Hasta Saddam Hussein creía algo así, ¿no? No, no, lo que dice Heráclito es que el conflicto es la madre de todas las cosas. Que es muy distinto. Lo que dice es que la realidad es conflicto. Y en realidad, aunque no lo dice, pero luego lo hemos aprendido con la filosofía, la literatura, la sociología y ya con la politología, quiero decir, porque la ciencia política hoy es la clave de todo, hay que callarse cuando habla un científico de la política, hemos aprendido que ni siquiera hacen falta dos para que haya conflicto. Bueno, lo que habían leído a San Agustín o a Rimbaud, por ejemplo, ¿no? Al poeta o en la época que hay Antonio Montiel y mía, bueno, que él es más joven que yo, lo que oíamos a Mustaquí y tal, y oíamos Lemetech y cosas así, sabíamos aquello de Yesbis a noto, yo soy otro, como decía el gran San Agustín, yo soy dos y estoy en cada uno de los dos. Lo que el pobre no sabía es que era mucho más de dos. Eso hasta que no viene Pessoa, pues no nos enteramos, ¿no? Que somos muchos, ¿no? Que dentro de cada uno de nosotros somos muchos, ¿no? Y que estamos en conflicto sin duda. Todos esos yo que somos estamos en conflicto. Entonces, ¿cómo no vamos a estar en conflicto cuando aparece el otro? Es decir, que la realidad es conflicto, el asunto es cómo lo gestionamos. El conflicto no es patología, la patología son algunas maneras de tratar el conflicto. Si nosotros entendemos que en cuanto existe un otro que nos amenaza, la única manera de gestionar esa relación es la esclavitud, es decir, la sumisión o la eliminación de ese otro, o su eliminación no física, pero es decir, que sea como yo. O sea, si este es otro, pero para aguantarlo yo, para aceptarlo, no digamos que sea como yo, ¿no? Para que deje de ser un peligro, ¿no? Porque su existencia me niega. Bueno, eso en el plano personal nos lleva a patologías psíquicas, ¿no? Nos lleva a desdoblamientos de personalidad, a conflictos, a incomodidades que a veces derivan en un estado mental en el que uno no se gobierna y nos llamamos locos o nos llamamos como sea, ¿no? Claro, en la relación de verdad con el otro, esa manera de gestionar el conflicto deviene naturalmente en consecuencias mucho más graves, ¿no? Pues ahí es donde yo quiero situar las opciones por lo que es seguridad. Ya sé que les estoy metiendo un rollo, pero quédense con algo de esto que no es tan absurdo, ¿no? No es tan abstracto, ¿no? Quiero decir, el primer modelo de seguridad es el modelo que nos lanza luego, unos siglos después, bueno, hay muchas formulaciones, pero en fin, acuérdense ustedes de Rousseau, ¿no? Rousseau critica en el origen de la desigualdad entre los hombres el primero que clavó unas estacas y dijo, esto es mío, ese fue el que sembró la desigualdad entre los hombres, ¿no? El primero que instauró esa ley que revive de una manera u otra a lo largo de la historia y que hoy es particularmente cierta y que les formulo, y estoy muy orgulloso de haberme la inventado. Esta fórmula no me la he inventado yo, pero la fórmula sí. Vayas donde vayas, yo hablo en castellano, claro, un trato de hablar en castellano. Debería, si fuera argentino se me notaría mucho más lo que quiero decir, pero en fin, vayas donde vayas, hasta ahora con Y, coma, vayas, eta con L. Vayas donde vayas, vayas. Pues esto es la expresión de esta noción de seguridad, ¿no? Es decir, como de lo que se trata es de permanecer en mi ser, de tener tranquilidad del orden que decían los escolásticos, ¿no? La paz es la tranquilidad del orden. Seguridad como paz en el sentido de decir que nadie se menee, yo quieto y que no tenga detrimento en mis intereses y en lo que es mío, que es en primer lugar mi persona y en segundo lugar mi propiedad. Y por eso, vayas donde vayas, vayas. La manera de crear seguridad es decir, poner límites que garanticen la permanencia en lo que tengo, que es mi estatus, porque mi estatus es lo que yo tengo. La propiedad como derecho central sobre el que se construyen los demás derechos, lo cual crea unos problemas tremendos. No solo desde el punto de vista de los derechos de los animales, que sé que no hemos venido a hablar aquí de eso, pero hay un libro de Gary Franchone sobre los derechos de los animales que se llama Animals Property Rights, que si que le cambiáramos el título valdría para nosotros, ¿no? Human Beings Property Rights. Es decir, el condicionamiento de la noción de derechos o la construcción de la noción de derechos desde la lógica de un derecho que tradicionalmente venimos tomando como sagrado en una formulación, que es un derecho de propiedad que inicialmente, ustedes no son juristas ni estudiantes de derecho, los que me han soportado como profesor de derecho, alguna que hay recordarán que yo no daba derechos romanos, les recordaba que la fórmula clásica de derechos romanos de propiedad es ius utendi, fruendi et agutendi. Es decir, derecho de disfrute, de uso y de abuso. Y sobre eso se construye una noción de titularidad de derechos más allá de la propiedad que lleva consigo que el que es propietario de verdad, el que es sujeto de derecho de verdad, en realidad tiene derecho incluso al abuso de los derechos. La, digamos que la evolución cultural ha limitado lo del abuso, afortunadamente, incluso la socialdemocracia creó aquello de la función social de la propiedad, otras ideologías dijeron, no, la propiedad privada es como se formula, es una cosa disparatada y lo que hay que hacer es sustituirla por otros conceptos. A mí, aunque me importa mucho la propiedad, lo que me importa es sobre todo una noción de seguridad que se ancla en eso y que construye modelos de seguridad que van en la línea de lo que Marx criticara, en la crítica de la cuestión judía, cuando explicaba que la noción de derechos burguesa que subyace a la declaración de derechos del hombre y del ciudadano es una noción de derechos basada en esa contención atonista, defensiva e individualista de los seres humanos. Cualquier otra presencia es un conflicto, por lo tanto yo a fortificarme en mi isla y por lo tanto los derechos son sobre todo, les va a sonar la palabra otra vez, vallas. Los derechos son un sistema frente a los otros, que no le falta ninguna razón, naturalmente, si son vallas frente al poder y no solo frente al poder político, sino frente a otras maneras de poder que pueden interferir en ese espacio que yo considero que es lo que me hace sentirme seguro, pues naturalmente algo de razón no le falta. Pero claro, construye potencialmente toda relación como un conflicto entre dos imperios que no puede no devenir como mucho en un armisticio, pero normalmente en que uno se apodera del otro. Y ya Condorset, no será la última cita, ya Condorset en su ensayo sobre el progreso del género humano, que es un asunto muy interesante, si hay progreso moral, jurídico o político en la misma línea que el progreso económico, identificado tantas veces con el progreso social, Condorset dice que no y que las naciones que construyen su progreso a base de dominar a las otras naciones, están condenadas a recibir el castigo por ese trato de concebir siempre al otro como uno que se pliega a mí o que acabará destruido. No, no es esa la noción de seguridad. La noción de seguridad por la que apostamos, yo creo, la mayoría de los que estamos aquí, es una noción conflictiva y sobre todo consociativa. Es decir, yo estoy tranquilo si están tranquilos los otros, ¿no? Frente a la noción de seguridad que está preocupada sobre todo de que llegue la criminalidad que quiere robarme mi propiedad o atentar contra mi vida o mis bienes, entendiendo por mis bienes también mi pareja y mis hijos que durante mucho tiempo son los bienes del sujeto, naturalmente esa seguridad solo puede hacerse a base de cerrojos, ¿no? Si uno piensa que no hay seguridad si los otros no están seguros, entonces cambia la perspectiva. ¿Pero qué otros? Entonces el problema es que en un mundo como el nuestro, los otros son todos los otros. No podemos estar seguros si hay una relación de desigualdad, menosprecio, explotación con la mayoría de los otros. No podemos estar seguros si estamos acabando con el planeta que nos da la vida. Y entonces, claro, conforme uno dice esto es muy interesante lo que está diciendo este señor y tiene mucha razón, pero menudo problema de seguridad entonces, ¿no? Porque ya amenaza para la seguridad no es el ladrón que hay por ahí o el drogadicto, ¿no? La amenaza para la seguridad es todo. Porque si seguimos destruyendo el planeta, si seguimos destruyendo, humillando, explotando a todos los otros, nunca estaremos seguros. Y yo creo que ese es el principio de la seguridad. Que no habrá una política de seguridad si no hay una política universalista que luche contra el primer, la primera razón de inseguridad de los otros, que es la desigualdad. Entonces, mientras haya desigualdad, todo esto son bromas. Es decir, sí, vale, podemos pensar como los yanquis, que ellos eran el lugar más seguro del planeta porque nunca habían tenido una guerra traída por otros, eso lo saben mucho mejor Julio que yo, a su territorio. Bueno, hasta que de repente les llega un primer golpe de guerra a su territorio en la Segunda Guerra Mundial, entre los japoneses que de repente destruyen y ponen inseguro a su territorio. Luego eso crea la noción de que tenemos enemigos internos. Los nisei, todos los japoneses que vivían allí, adquieren entonces el rostro del otro, claramente de la amenaza, y por supuesto el punto clave son los acontecimientos que hablen este siglo, los atentados terroristas contra las torres gemelas. Se ha acabado. En un mundo global ellos lo aprenden dolorosamente porque siempre vivían en un espléndido aislacionismo perfectamente conjugable con un espíritu imperial y colonial, los europeos habíamos hecho lo mismo durante siglos antes, ¿no? Pues aprenden que no es así. Entonces, claro, eso se puede enfocar de dos maneras. Diciendo, vale, pues yo aumento la fortificación y pongo las vallas y les digo, es decir, pongo las vallas delante del enemigo que antes era la Unión Soviética, planto allí la barrera de misiles o lo que sea, que estoy diciendo una tontería, luego Julio me corregirá, pero eso es una tontería, tampoco me importa tanto, ¿no? Pero fortifico ante el otro y con eso pues estoy seguro con la lógica de la mutua destrucción asegurada, ¿no? Era decir, no te muevas tú porque te ilustra como nadie, como siempre, el cine, mucho mejor que todos los rollos que soltamos los profesores, en teléfono rojo volamos hacia Moscú que como todos recordamos esa película genial de público, ¿no? En un mundo como el nuestro esa no es la nación de seguridad. Entonces hemos aprendido que tiene, la seguridad es global, si no hay seguridad para todos, no puede haber seguridad para nosotros, incluso dentro de nosotros, es decir, si nosotros mantenemos lo que otros viejos clásicos de mi época que se llaman Baribar y Balestair, que algunos de aquí de mi edad recordarán, llamaban las fronteras interiores de la democracia, porque los muros no son los muros contra los otros estados o contra las otras alianzas de estado, sino los muros con los que yo me protejo de los que considero clases peligrosas o grupos peligrosos y mantengo relaciones de desigualdad. Si no trabajamos en desactivar esos muros internos no nos va a servir de nada poner más muros fuera. Claro, en esa lógica la inmigración, incluso los refugiados, como decía antes Fernando, pues pueden ser vistos como amenazas. Yo pienso que es todo lo contrario. Que en realidad hasta que no consigamos asociar a esos otros en nuestro proyecto de seguridad nosotros estaremos no solo metafórica o imaginariamente, sino realmente amenazados. Las amenazas para la seguridad entonces son la desigualdad, la creación de muros de eso que las feministas han llamado, yo creo que con gran acierto, de las barreras de subordiscriminación, es decir, de sistemas políticos, jurídicos, sociales, culturales que establecen un estatus para el otro, no solo de discriminación, sino de dominación. Y por supuesto, esa explotación que va a hacer de nuestro mundo nuestro mayor enemigo. Bueno, estamos destruyendo la tierra y eso sin duda va a constituir la mayor amenaza contra la supervivencia de nuestra especie. Hay otro elemento de la inseguridad, y voy terminando. Hay otro elemento de la inseguridad que me parece muy importante en el discurso de Roosevelt, que alguno de aquí también de mi edad recordará, y si no se lo recuerdo a ustedes. La fuente fundamental de inseguridad es el miedo, ¿no? El miedo y la ignorancia. Pero esas se retroalimentan, es decir, el miedo se nutre de la ignorancia y del prejuicio. ¿Quién maneja ignorancia y prejuicio para gestionar el miedo como mercancía y obtener los réditos vendiendo la mercancía a seguridad? Pues naturalmente es decir, quien nos crea esos enemigos y quien nos mantiene en la ignorancia y en el prejuicio. Por lo tanto, las políticas para avanzar en seguridad empiezan precisamente por el conocimiento, por vencer la ignorancia y el prejuicio y así por vencer al miedo. Y no venceremos al miedo mientras sigamos con esa mentalidad infantil que refleja también otra película, de nuevo está menos popular en medios académicos porque nosotros tenemos nuestros prejuicios. Se trata de una película de animación, se llama Wall E. Alguno la habrá visto, aunque sea por sus hijos. Lo que nos hace un favor, por ver la película por nuestros hijos, resulta de una película interesantísima. ¿Cuál es el estatus de los seres humanos en Wall E.? Pues son como vacas de establo. Es decir, son como cerdos alimentados. No son incapaces de moverse por sí mismos ni de pensar por sí mismos porque se lo dan todo. Y como tienen la seguridad esa de pensar, yo aquí estoy seguro en mi sillón, me alimentan, me protegen, etc. En cuanto me quiten el sillón, ojo, que tendré peligro, pues claro, ni se enteran y se mantienen en el desconocimiento y el prejuicio. ¿Qué podemos hacer para terminar? Pues lo que podemos hacer es seguir, déjenme que le dé otra frase de filósofo, seguir el consejo de Heráclito. Heráclito, porque decía al principio, uno de cuyos fragmentos, que es precioso, dice lo siguiente. Un pueblo debe luchar por sus leyes, dice él, al igual que por sus murallas. Es decir, la noción de seguridad es tener murallas, ¿no? Pero realmente si uno no lucha por sus derechos, diría yo, corrigiendo lo de Heráclito, nunca estará seguro. Los derechos nunca están adquiridos para siempre. Fernando nos ha puesto un montón de ejemplos, ustedes lo saben. Y en la medida que nosotros dejamos de luchar por los derechos, los derechos retroceden. Lo estamos viendo con los derechos sociales, lo estamos viendo con libertades elementales, la ley Mordaza amenaza libertades elementales, y lo estamos viendo en este momento con lo que estamos haciendo con el derecho de asilo, que estamos vaciando a la vista de la opinión pública mundial. Hemos convertido el derecho de asilo en una especie de lotería, válida para algunos afortunados, one in, one out, reza el principio del pacto de la Unión Europea con Turquía. Es decir, que si eres uno de los 72.000 que van a entrar dentro de ese pacto, suerte, si eres el 72.001, está jodido. Claro, todo esto es una lógica absurda, es decir, a mí qué más me da que le den el derecho a otro se me lo niegan a mí. Se imaginan ustedes que le digan, no, el derecho a la vida va a estar garantizado, si tú te vas de aquí se lo garantizaremos a otro. Oiga, el derecho a la vida es mío, la libertad de conciencia es mío, ¿no? Peor es que te digan en la Dinamarca esa que algunos ingenuos creíamos que era la de Borgen, la serie de televisión, y que no tiene que ver con la de Borgen, porque está gobernada por un partido de derecha, coalición con un partido de extrema derecha, esa Dinamarca está haciendo pagar por el derecho de asilo, lo saben ustedes, acaba de aprobar la ley, ¿no? Es decir, la lógica es esta, los derechos no son derechos, para qué le puede existir más, son mercancías y hay que pagar. ¿Cómo luchar entonces? Pues hay una lucha en positivo, en la cual para mí lo más importante es crear controles independientes y públicos para todas las formas de poder, que son en primer lugar el poder político, pero que son sobre todo el poder económico. Porque aquí en definitiva el asunto es el que explicara entre otros Ferguson en 1767, ensayo sobre la sociedad civil. La lógica del mercado es una lógica que entra en colisión con la lógica de la cosa pública, dice Ferguson. Y la prevalencia, la lógica del mercado va a crear consumismo, conformidad, nepotismo y corrupción, como he escrito hoy en 1367. Y termina con esta fórmula maravillosa, la imposición de esa lógica, la imposición de esa lógica vaciará a los hombres de su alma de ciudadanos. Dejamos de ser ciudadanos y somos consumidores. Ese es el mayor peligro para la seguridad. Yo creo que entonces lo que hay que hacer es promover esa lucha activa desde la ciudadanía y no solo confiar en los instrumentos de control institucional del poder. Y luego hay una lucha negativa, la lucha negativa de luchar contra las violaciones de derechos, que afortunadamente hay abogados y además abogados internacionalistas. Aquí hay un buen ejemplo en primera fila. En fin, hay abogados que luchan por eso. Y hay grupos de ciudadanos que luchan por los derechos de los demás. Y esa es una lucha imprescindible. Pero es una lucha contra cualquier forma de desigualdad, de subordiscriminación, de violencia y de exclusión. A mí me gustaría hablar de eso, pero lo dejo aquí, aunque planteo, si me permite, la paciencia de Fabiola, que no la han de ustedes, que ya debe estar muy agotada a las ocho y cuarto, ¿es mejor que nos agrupemos por causas o es mejor que nos agrupemos en la lucha contra todo lo que se mueva contra los derechos? ¿Es mejor que nos movamos en movimientos ciudadanos especializados, no en ejes que tienen causas concretas y generan experiencia y buenas prácticas o no? Esa política de seguridad que yo he puesto en términos civiles, siguiendo un lema que le escuché a Julio Rodríguez, hablando de ser militar pero antimilitarista, claro que sí, es decir, la seguridad, no he hablado de la defensa, la seguridad es sobre todo un asunto de los ciudadanos organizados en sistemas de control, primero el Estado de Derecho y la democracia. La defensa es otra cosa y yo sobre la defensa tendría preguntas que hacer a Julio Rodríguez, entre otras si es posible un sistema de defensa frente a los enemigos que amenazan nuestra seguridad, que son, como saben ustedes por la televisión, sobre todo por la televisión española, los extremistas y radicales, es decir, la troika, el Partido Popular, la banca internacional, las transnacionales y podemos seguir contando, ¿no? Porque extremistas y radicales hay muchos que son antisistema, son antisistema del sistema en el que creemos, que es una sociedad libre, una sociedad igualmente libre. Bueno, ya he hablado demasiado, gracias. Bueno, no les mentía, han visto que son sugerentes las intervenciones, olvidé decirles cuando presentaba Javier que cogieran papel y boli, porque la verdad es que da muchas indicaciones de lectura bien interesantes. Bueno, dejo la palabra ahora a Julio Rodríguez. Pues, muchas gracias, Fabiola, y buenas tardes a todos y a todas. La verdad que ya he hablado de la pista con Fernando, que fue el que me marcó en esto, y hablar después de él y después de Javier para mí es un reto. Y la verdad que para mí siempre, pero han hecho unas preguntas muy interesantes, muy interesantes y para mí siempre ha sido el debate, el debate sobre estos temas, temas de seguridad, temas de defensa, como él dice, que siempre se han debatido en mesas teóricamente de expertos, ya lo hablaré de esos expertos, y al final es la sociedad la que tiene que discutir estos temas. Y cuando me preguntaba siempre, abrí el debate, ¿qué dices abrí el debate? Pues abrí el debate a la sociedad, porque la seguridad es un tema de todos, un tema que pagamos todos y que tenemos que tener a que queremos. Porque, como él decía mucha vez, decía Javier, decía que la cuenta de la inseguridad es el miedo. Y con eso juegan, porque montan estrategias, la estrategia del miedo funciona, y funciona en las sociedades opulentas y funciona en las sociedades como se ha hecho ahora trasladar, esas guerras que antes molestaban, como llamaban los americanos, los pro-sea wars, es hacer lo mismo pero llevándolo a otros países. Se combate en África, se combate en Siria, y el mismo debate que había antes entre las grandes potencias, entre los grandes poderes, pues se traslaba desgraciadamente a otros sitios, y de ahí nos viene el problema de la liberación. Con esto yo hacía un poco de referencia, me ha recordado, yo tenía aquí una nota sobre el último libro que ha escrito Noam Chomsky, el poeta, el infatigable, intelectual y prolífico escritor americano, y el título es ¿Quién domina el mundo? ¿Quién domina el mundo? Y Chomsky resalta que mientras la mayoría de la gente permanece pasiva, apática, volcada hacia el consumismo o al odio a los vulnerables, los poderosos pueden hacer lo que desplaza, y los que sobreviven se quedarán contemplando el resultado. El problema es ¿Quiénes son los poderosos? Javier ha dado unas cuantas pistas, esas poderosas instituciones, esos poderes económicos que no se presentan a las elecciones, pero que deciden todo, ¿no? Parece que estoy hablando en plan demagógico, pero lo explicaré. Esas poderosas instituciones financieras y económicas, que al final son las que deciden cuándo y nos tenemos que pelear. Y eso únicamente pasa, lo comentaba antes, en el debate que hemos tenido, pasa por educación. La educación de la ciudadanía, que nos tienen alejados de esos problemas, y para ellos funciona esa estrategia del miedo. Yo, ahora recapitulando un poco sobre mi postura, mi evolución, repasaba unos papeles que escribía hace ya 30 o 40 años, siendo capitán, y hablaba sobre el armamento como estímulo económico. Y me basaba un poco en las declaraciones que hizo el presidente Eisenhower cuando dejó el poder, cuando dejó el poder, había sido general, participó en la Segunda Guerra Mundial, y hablaba de la lucha, del poder que tenía, lo que él llamaba el complejo militar industrial. Él había sido presidente y había sido, había sido general, había participado en la Segunda Guerra Mundial, había sido presidente y había sido dominado por ese complejo militar industrial. Él hacía referencia a esas industrias, a esas industrias que se prepararon, se transformaron para hacer la guerra, y que al acabar la guerra, lógicamente, se tenían que transformar en industrias de paz. Esas industrias no se transformaron, se vieron ejerciendo su influencia y se vieron creando en esa especie de guerra fría, ese crecimiento del armamento, en función de un enemigo que había, el pacto de Varsovia, la multa destrucción asustada, como decía Javier antes y demás. Bien, pues hace poco he leído también otras declaraciones del presidente Obama. Lo hacía en una revista que se llamaba The Atlantic Review, hacía unas declaraciones al final de su mandato, evidentemente parece que cuando uno recapacita sobre lo que ha hecho, y hablaba otra vez, ya no le llamaba complejo militar industrial, le llamaba la doctrina Washington. La doctrina Washington se refería a ese poder que a él le rodea, a ese staff, a esos gabinetes, que eran los que más dificultades le habían puesto a él cuando tomó la decisión de no declarar la guerra en Siria, tras aquellos descubrimientos de que había habido participación en guerra química y demás. Todo el mundo le presionaba, pero él le preocupaba a su staff, y como que había tenido mano una decisión. Eso para mí es un poco el complejo militar industrial. Esa es la estrategia del miedo. Ese enemigo, en nuestra sociedad, nos tienen que simplificar las cosas, nos eligen siempre un enemigo que se ha identificado. Al-Qaeda, el Estado Islámico, el Daesh, luego investigamos un poquito más, y en Siria hay más conflictos que el del Estado Islámico. Y ahí ha habido el dinero, que se ha financiado un año, se financia el Estado Islámico, al año siguiente se le quita la financiación, o sea, cuando entramos, ahí vemos que hay mucho más actores que el Daesh. Estaban los kurdos, estaban los de Israel, estaba el Irán, estaba la Arabia Saudita, pero eso es muy complicado. El enemigo es el Daesh, y eso crea la estrategia del miedo. Si el clima producen unos atentados en París y en Bruselas, que producen unos daños, eso se alimenta con el medio de comunicación, pero también se producen hechos, desde mi punto de vista, austenos. Si los atentados en París se producen un jueves, no hay más que esperar a la apertura de las bolsas el lunes, para que las 12 empresas más importantes del armamento suban el 6% de su protección en bolsa y se ganen. No digo que estén alimentando la guerra, pero ahí hay un poder económico que está interesado en crear una estrategia del miedo, y todos tenemos miedo, porque eso es fácil de alimentar. Ese miedo se complica también ya, y las guerras, como decía Fernando, ya no son conflictos de trincheras, ya no pertenecen solo a un ministerio de defensa, sino también a las fuerzas de seguridad, porque el enemigo puede estar infiltrado dentro. Esta estrategia, que desde mi punto de vista funciona, tenemos todo miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a que llegue un nuevo gobierno, que funciona en muchos ámbitos y a muchos niveles, en esta sociedad que vivimos. Eso, yo no digo que no existe, pero hay que analizarlo bien. Hace falta educación, educación ciudadana, educación cívica, cultura política. Ahora voy a ver de mi libro. Para mí, yo me he implicado en política, como si fuera un factor sorpresa, porque para mí he vuelto a recuperar la ilusión por la política, una ilusión que, habiendo sido educado en una dictadura, descubrí en los años 70, en los años 80, y fue esa ilusión por la participación, lo que era el sistema democrático. De mi punto de vista, esa ilusión se ha perdido, desde mi punto de vista, conscientemente en la sociedad. Nos han querido, los partidos políticos han querido alejar, a la sociedad de esa especie de cultura, por nuestros problemas. Yo creo que lo que ha hecho Podemos, en ese sentido, ha sido, en tendencia de su capacidad, para evitar un gobierno del cambio, es volver a recuperar esa ilusión. Esa ilusión, lo que yo quiero decir, es esa ilusión por la cultura, y por interés en que, cómo se originan los conflictos. Cuando hablamos de, hablaba antes del poder económico, como, o de la ilustria en el momento, como un estímulo económico, bien, eso tiene que ser enseñado en los colegios, en las escuelas, en las academias militares. Hay que educar por la paz. Ese viejo dicho de, si tienes la paz, prepara la guerra, si quieres la paz, prepara la paz. La paz hay que construirla, hay que asentarla, y hay que edificarla, con un trabajo, y con una educación, a largo plazo. Ese es el problema, el largo plazo. Ahora mismo, vivimos en un corto plazismo, en un corto plazismo todos, y no existe voluntad política, para este tipo de actividades. Y eso únicamente, yo creo que se recupera, con la movilidad ciudadana. Aquí estamos en un debate, sobre libertad, seguridad, y derechos humanos. ese debate, no hay libertad sin seguridad, no hay seguridad sin libertad, pero que no hay ni libertad, ni seguridad, sin respecto a los derechos humanos. Y los derechos humanos, los hemos conquistado, los han conquistado, nuestros padres, nuestros abuelos, los han conquistado la sociedad, y no nos recortan, cuando la sociedad es débil, cuando la sociedad funciona, es la estrategia del miedo, y nos ponen en la balanza, o más libertad, o más seguridad. Si usted quiere más seguridad, menos libertad, ¿no? Yo no quiero participar, participar en esa función, o las dos cosas. Y en ese sentido, quiero ir a los origen del problema. Hacía referencia, Fernando, a una encuesta del Instituto Volcano, sobre el tema de libertad y seguridad. Yo tenía por aquí tomadas notas, de una que me llamó la atención, y es sobre nuestro, en teoría, nuestro instituto más relevante, el FIS, sobre, es el órgano de investigación, hemoscópico, más serio del país, por la sencilla razón, porque la verdad, no lo hace con entrevistas personales, sino lo hace con entrevistas telefónicas, que es, o sea, las entrevistas personales son, en teoría, más rigurosas que las telefónicas, también tiene un tamaño de la muestra, pues, mucho mayor que el que puedan tener los periódicos, evidentemente, por razones de coste, y con la idea, como dice el FIS, en su, probablemente, en su bibliotecario, de contribuir al conocimiento científico de la sociedad española. Bien, pues, en el estudio, en el postelectoral, que hizo, el FIS, de las elecciones del 20 de diciembre, pues, muchas de las preguntas, tanto, le preguntaban también al encuestado, si iba a misa, si tenía teléfono móvil, o quién había ganado el debate al test, pero hacía una pregunta, que, en el punto de vista, era muy significativa, y dice, elija usted, puntuando del 0 a 10, entre estas dos opciones, lo más importante, es tener el máximo de libertad, aun perdiendo algo de seguridad, o otra, lo más importante, es conseguir el máximo de seguridad, aun perdiendo algo de libertad, claro, la mayoría de las respuestas, se queda en el 5, lógicamente, o sea, nadie, nadie quiere, ni la una, ni la otra, esto es el FIS, pero claro, el tema, es que yo creo que esta dicotomía, entre libertad y seguridad, yo creo que, en el punto de vista, es antigua, y es falsa, porque lo que plantea, es que nadie está dispuesto, a renunciar, ni a libertad, ni a seguridad, porque, como decía al principio, como decía, como decía el secretario de Naciones Unidas, el top en hand, no hay ni libertad sin seguridad, ni seguridad sin libertad, y yo añado, ni libertad, ni seguridad, sin respeto a los derechos humanos, para mí esa, es la clave, es que estemos todos involucrados, o sea, que no nos dejemos llevar, bueno, parece que estoy adaptando posturas valientes, y heroicas, por la estrategia del miedo, hay una estrategia del miedo, que, lo único que hace es, en mi punto de vista, satisfacer a unos determinados intereses, hablaba también Fernando, de las cuales son los riesgos, y las amenazas, y casi todos los documentos de estrategia y seguridad, también, porque ahora, en la superguerra, al final, hay que ver, si detrás de eso, hay unos intereses económicos, o no los hay, en definitiva, es quien manda, quien manda en el mundo, como decía, no ha dicho esto, ahora, está claro, nos quieren meter, porque, los gobiernos, no pueden mandar, quien manda, los fondos de inversión, soberanía, Europa, la Merkel, la canciller Angela Merkel, al final, las claves que mandan, tienen que mandar los ciudadanos, los ciudadanos, tienen que ser, conseja, una ciudadanía educada, una ciudadanía responsable, como es, yo creo que es la sociedad democrática, en la que vivimos, pero que no es suficiente, con los máster, con los estudios, sofisticados, hay mucho académico, mucho premio Nobel, que dice muchas barbaridades, y hace falta educación, y yo he aprendido, de mucha gente, voy a poner el ejemplo, de mis solos, gente de la provincia, de Toledo, gente, pero tienen una sabiduría, de la vida, una sabiduría, de lo que es, de lo que es la educación, en valores, que no he aprendido, de nadie, de los que, se suben a las tarimas, como es ahora en mi caso, y tratar de predicar, ante lo que debe ser, en el futuro, para mí, ese es el debate, el debate, el debate claro, depende todo de nosotros, tenemos que educarnos, y eso, está la clave, si, lo comentaba antes, si nos fijamos, en lo que hacen, los gobiernos, de derechas, y hasta la iglesia, es controlar, las leyes de educación, las leyes de educación, son las que tenemos, que tener nosotros, estamos poniendo, una inversión, a largo plazo, y esa es clave, el que ahora, decidamos, si hay que aumentar, un presupuesto determinado, o demás, la clave, es la educación, y yo apuesto, no por la educación, esa pragmática, la educación rentable, por eso, ahora ya no, no son interesantes, los estudios de filosofía, o de humanidades, sino la informática, y demás, esa es la clave, esa es una, la están robando, y esa es la formación, de, de la sociedad futura, ¿por qué me he metido yo en política? Porque soy un egoísta, me he metido en política, por mis hijos, y por mis nietos, porque quiero cambiar, esta sociedad, y que esta sociedad, sea mejor, y que ellos sepan, que no me acuse, de que yo no haya hecho nada, por cambiar, sé que es muy poquito, pero es que lo tienen, lo tenemos que hacer todos, con nuestros lucidos, como decía, alguien, como decía, Pablo Echenique, dice, ahora se trata, de convencer a ese cuñado, que no está convencido, de mis ideas, pues, cada uno tenemos que convencer, a nuestros vecinos, y abrir el debate, porque lo más importante, de esta mesa, de hoy, yo creo que es lo que está, la mesa, es las preguntas, la curiosidad, por, qué podemos hacer, qué podemos hacer, el político, y los que sean representantes políticos, porque hace falta, los políticos son únicamente, por decirlo, representantes, de los que la sociedad, si la sociedad no se mueve, el político no se mueve, no se mueve, ni un milímetro, defiende esos intereses, las famosas puertas giratorias, a mí no me preocupan las puertas giratorias, de la gente que va de la administración, a las empresas, me preocupan las puertas giratorias, de las empresas a la administración, porque quieren controlar, quieren mandar también, y defender esos intereses, perdonadme la demagogia, o sea que la pueden creer, perdonadme que hable de mi libro, pero es un poco de explicar, cuál es mi postura personal, y cuáles son los debates, sobre seguridad, y no lo dejemos en manos de los expertos, ni los ministros del interior, ni los ministros de defensa, la seguridad es nuestra, la pagamos, y la controlamos, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias Julio, nos habéis hecho llegar cuestiones a la mesa, a los ponentes, así que tratando de ordenarlas, y de repartir fuego a quien no lo ha asignado, pues permitirme la libertad, de que a quien no lo haya asignado, pues lo asigne yo. La primera pregunta que nos llega, no se ha querido identificar, dice si la educación y la cultura es parte de la solución a la inseguridad, cuál es su opinión a la ley de memoria histórica, y la enseñanza de la guerra civil española, en las aulas. Esa se la dejo a Fernando. ¿Cuál es la ley de la memoria histórica y la enseñanza de la guerra civil española en las aulas? Yo creo que la... Vamos a ver, la ley de la memoria histórica, enseñar la ley de la memoria histórica, o sea, las leyes son el contenido, son el reflejo de lo que finalmente es un mandato de la sociedad en un momento determinado. Si enseñar la ley es enseñar una norma, yo creo que la manera de enseñar las cosas es lo importante. Creo que es importante... Hay una cosa muy cierta, y yo voy preguntando a mis sobrinos, y hay algo que no ha cambiado en los últimos años, desde que yo estudié en la EGB. Hay dos cosas que nos enseñan en la EGB. En el siglo XIX, porque estamos, puede ser que, bastante avergonzados de Fernando VII, y ahí ya nos quedamos, no tenemos más. Y después, todo lo que tiene que ver con nuestras instituciones, es decir, con lo que es la Constitución, y lo que es el contenido de la Constitución. Por eso, la enseñanza de una ley como la memoria histórica es la enseñanza, en realidad, de que en un momento determinado, una mayoría de representantes de los ciudadanos entendieron, una mayoría importante, es decir, de todos los partidos políticos, menos uno, entendieron que era importante, digamos, dignificar, preparar, reconocer, todo lo que había pasado durante un montón de años a partir de una dictadura militar que acabó con el primer intento realmente existente de democracia en España. Por supuesto, claro, creo que tendría, forma parte de la historia, y creo que forma parte del tema, digamos, de la Constitución, de los ciudadanos, y creo que debería de formar parte. ¿Por qué esa y no otra? Bueno, porque lo uniría a la enseñanza de la guerra civil. Es muy difícil enseñar la guerra civil en España, tal y como muy difícil, muy difícil o muy fácil, ¿no? Pero yo la guerra civil la trataría de enseñar desde una perspectiva, primero, creo que se debe de enseñar toda la historia de España, creo que el siglo XX debería ser esencial, porque somos lo que somos hoy en este estado, desde luego, por lo que nos están diciendo y una otra vez en la televisión la Isabel la Católica, no sé cuánto, todo ese tipo de cosas. O el Ministerio del Tiempo, por cierto, el Ministerio del Tiempo parece que solo existe Castilla, es decir, que el resto de España parece que eso es algo inexistente, nunca ha existido, pero el Ministerio del Tiempo este nunca existió la corona de Aragón, nunca existió nada por el estilo, es decir, que se podría enseñar, se debería enseñar la historia del Estado de una manera en que supiéramos lo que somos. La guerra civil, desde un punto de vista, digamos, no digo neutral, yo nunca sería neutral explicando la guerra civil, pero desde un punto de vista constitucional y democrático me parece que sería absolutamente necesario. Hay una frente añadida con el que diré, Javier. Sí, para decir que la ley de memoria histórica no nos interesa a nosotros solo por recuperar nuestra memoria, sino que si la ley de memoria histórica se aplicara y se llevara a cabo con los medios que Fernando ha solucionado, entenderíamos mucho mejor el problema de los refugiados, entenderíamos mucho mejor las dificultades de la inmigración, porque recuperaríamos la memoria de aquellos de los nuestros que fueron refugiados, que fueron inmigrantes, y entenderíamos mucho mejor las cosas, es decir, que no solo nos entenderíamos a nosotros mismos, sino que entenderíamos a los demás. Daniel Ponce del Grupo Diplomacia del siglo XXI, Consultores, le pregunta a Javier, ¿sería una política de seguridad como política universalista el concepto de seguridad indivisible y el de guerra global contra el terrorismo? Artista. O rápido, ¿eh? A ver, yo contento rapidísimo porque la verdad es que no lo sé. Desde que puedo hacer alguna aproximación, pero ¿para qué voy a decir? De lo que no sé, mejor no hablar. Tiendo a pensar que no la segunda y tiendo a pensar que sí la primera. Y como no tengo muchos argumentos lo resumo brevísimamente. Yo creo que el concepto de guerra global contra el terrorismo es uno de los mayores instrumentos de difusión del miedo y del retroceso de las libertades se traduce de hecho en un retroceso de las libertades en todos los estados incluidos en las reuniones de estado como la europea que aceptan esa estrategia de guerra global contra el terrorismo que supone que contra el terrorismo lo que hay que hacer es la guerra y contra el terrorismo naturalmente que hay que defenderse. No voy a ser tan tonto para decir eso y menos en presencia de general que me corregiría inmediato. pero lo que no está tan claro es que la única y la prioritaria estrategia de defensa contra amenaza terrorista sea hacer la guerra aquí o allá. Probablemente pero me pongo bajo su autoridad y no sé quién es el quién debe contestar la primera medida es información inteligencia conocimiento y naturalmente también cooperación internacional no a mí cooperación la verdad que es un término no me gusta mucho luego lo discutimos si quieren ¿no? en cuanto al carácter indivisible entiendo a decir que sí es decir naturalmente si no se ve la interdependencia de factores y problemas no se puede actuar pero en fin me pongo bajo la autoridad del general que diga si lo de la estrategia de guerra global contra el terrorismo Yo creo que cuando se utilizan los términos de global estamos ya simplificando simplificando o sea el claro ejemplo que he puesto en mi posición cuando hablábamos del tema de estado islámico de verdad cuando profundizas en el tema de Siria pues ves que hay conflictos distintos y variados interviene Turquía tres meses antes de las elecciones y bombardea a los kurdos para deprimir al TKP interviene Arabia Saudita para financiar al Daesh para luchar contra Irán entonces ¿dónde está la globalidad? o los conflictos o se van los orígenes del conflicto para estudiar cuál es de dónde viene el problema y si se quiere cortar quirúrgicamente hay otros medios los medios de financiación de controlar el tráfico de armamento porque el negocio ningún país civilizado ningún país entre comillas civilizado ningún país occidental vende armas pero las armas llegan porque las fábricas de esos países civilizados de occidentales llegan a través de intermediarios de otros países y demás coordinación de los servicios de inteligencia es muy fácil pero ninguno se deja coordinar si no somos capaces de coordinarnos a nivel nacional no somos tampoco capaces de coordinarnos a nivel internacional hay que tener voluntad política para cortar y si no estamos en las proxy wars que son guerras lejanas que yo alimento porque es un negocio ese estímulo económico o sea mientras la guerra esté fuera mientras los atentados sean de cien y pico pero sean fuera pues me parece que hasta no reaccionamos nosotros esto no los accidentes de tráfico hasta que no nos ocurra un familiar no sabemos que hay veinte muertos todas las semanas es así es así de triste el recurrir al instrumento militar por alusiones el recurrir al instrumento militar el instrumento militar es un instrumento que tiene el político y que parece que es una actuación de firmeza y a corto plazo pero sabemos que luego han salido dos aviones o cuatro porque las guerras también son caras y son difíciles de mantener o sea son gestos políticos son misiones misiones cortoconcistas con lo cual reúno el término global como definición de guerras contra el terrorismo porque hay muchos terrorismos hay muchos conflictos diferentes hay muchas situaciones diferentes y se resuelven informándose y educando esto no valen las contrarreplicas que si no no acabaremos las preguntas me ha empujado ya lo he visto si empezáis así no llegamos perdone Javier no pregunta a nadie pero le traslado a Fernando la seguridad es necesaria para frenar el miedo y dice Javier seguridad para quitar el miedo vayas tener para sentirse seguro mecanismo de compensación ¿es un amigo de atiza? casi casi corcho seguridad la la seguridad es una vamos a ver hace tiempo hace tiempo alguien comentaba hay una imagen que se suele comentar que viene a decir que algo así como que la libertad es el barco por el que vamos y el mar es la seguridad y es como como dos cosas que se complementan y demás yo yo tiendo a pensar que desde hace tiempo que si cojo la cursilería de esta imagen que la seguridad es la calidad del agua por la que vamos para mi el resto es la si creemos que la libertad es el barco para decir que nuestro comportamiento nuestra autonomía para hacer lo que lo que estimemos oportuno se puede o no se puede llevar a cabo tiene que ver con el contexto en el que estamos para alguien en el que su contexto sea un contexto de la desigualdad en el que digamos su territorio el sitio en el que vive sea un sitio de la desigualdad sea un sitio de la violencia su libertad no existe la seguridad la relación en ese sentido es normal que la gente tenga miedo a la inseguridad porque el miedo a la inseguridad es el miedo a la falta de libertad es el miedo a no poder a no poder definirte por lo tanto a mi no me molesta a mi no me parece mal el sentimiento de miedo si es razonable el sentimiento de inseguridad si es razonable de hecho estamos vivos muchas veces porque tenemos sentimientos de inseguridad porque somos porque digamos reaccionamos o porque tenemos tenemos previsiones prevemos que algo puede ir mal tenemos miedo a que eso pueda suceder nos pueda afectar y por lo tanto reaccionamos previendo cosas esa previsibilidad muchas veces afecta a nuestra autonomía y afecta también a la autonomía de los demás es decir que yo no lo que no realizaría sería digamos equivalencias entre todo todo lo que se habla de seguridad tiene como intención provocar o miedo yo no desconfío de entrada no tengo tabús con las palabras yo creo que las palabras lo que deben y debemos además recuperar las palabras una de las cosas que a mi me enseñó mi paso por defensa fue lo que llaman cultura de defensa cultura de defensa yo entre esto es como hablar de música militar es un oxímono de que va esto pero hablando más en serio finalmente tiene que ver con lo que estamos hablando es finalmente el conocimiento si cultura es conocimiento y cultura así lo define la regla academia es conocimiento es el conocimiento de todo lo que afecta precisamente a esa libertad a esa autonomía y como se debe de gestionar en la medida en que el ciudadano sabe tiene conocimiento tiene cultura tiene conocimiento de lo que realmente le puede afectar no lo de los cuentos que le cuentan para que tenga un miedo desproporcionado o un miedo que no debe existir en la medida que tenga un conocimiento real o lo más acercado posible a la realidad ese miedo será un miedo digamos proporcionado y un miedo razonable o será un miedo sencillamente creado un miedo ilusorio que lo que servirá es para determinadas políticas para que determinadas personas grupos se aprovechen de uno a quien tiene un hijo le inculca al hijo que no puede cruzar por un semáforo o por donde no hay semáforo cuando el semáforo está en rojo le está metiendo el miedo de que lo atropelle un coche no está mal debe hacerlo porque si no le acabará atropellando un coche esto es una discusión que yo he tenido con mi cuñado es si uno debe los cuñados no hay quien los comenten una discusión con mi cuñado sobre el tema de la norma y el cumplimiento de la norma es si el niño debe incluso aunque esté un niño ya como a cierta edad aunque esté el monigote esté en el monigote en rojo pero no venga a 200 kilómetros nadie por allí y por allá a las 12 de la noche si pueden apoderizar que cojón que cruce a determinada edad ¿por qué? el miedo el miedo puede estar bien pero tiene que tener un sentido común es como las normas la aplicación de las normas tienen que tener un contexto de sentido común no obedecerlas por sencillamente porque te las dicten o porque estés educado en mediaciones y en ese sentido también sería relación entre la seguridad y el miedo economía del tiempo a Javier le preguntan ¿el objetivo real es la pacificación mundial o la sumisión de la América? Yo creo que el objetivo real es el incremento de la libertad y que la medida en que ese incremento de la libertad sea un incremento igualitario y universalizable las amenazas se reducirán es decir yo lo de la pacificación mundial siempre me da mucho miedo porque supone que hay un pacificador y a mí eso me revela es decir no creo no creo en la solución de un imperio universal al modo incluso kantiano que asegura la paz para todos eso en mi opinión es incompatible con el respeto a la pluralidad y a la diversidad para mí lo importante es garantizar el más amplio y universalmente compartido marco de libertad para todos pero claro la libertad no es la libertad para vivir bajo los puentes como decía aquel y por lo tanto si mucho prediquemos la libertad si la gente se muere de hambre si no tiene protección contra los desastres naturales que se causan etcétera todo eso es hablar de tonterías y volver a hacer la pregunta retórica de libertad para qué no yo lo de la pacificación no no creo naturalmente que no puede haber libertad ni paz mientras haya ese mal universal que se erigen las naciones unidas que es la guerra estoy totalmente de acuerdo pero las causas de la guerra son tan diferentes tan digamos difíciles de estirpar en su diversidad que la construcción de un imperio pacificador al final acaba siendo un imperio que impone la paz de los cementerios y yo esa paz no la quiero a base de que de que desaparezca el señor de Corea del Norte o o el otro no eso eso no nos garantiza la paz que es la seguridad en las libertades por tanto tiene que ser más bien yo creo una lucha por la ampliación de las libertades y la garantía de las libertades para para el mayor número posible de seres humanos a Julio le hacen dos preguntas que voy a sintetizar en una le preguntan si la comunidad internacional OTAN más otros ha adoptado la decisión de destruir Libia Irak Mali Chad Yugoslavia etcétera como estados viables que política estatal nacional le dejemos a posible o realmente posible igual se lo hacía Daniel Ponce que le preguntaba cuál sería en pocas líneas la estrategia de seguridad nacional que él establecería como ministro de defensa pues empieza por la segunda como la estrategia de seguridad y defensa no establece el ministro de defensa la estrategia de seguridad y defensa es una estrategia cuando hablamos de seguridad hablamos de política diplomática hablamos de medios económicos hablamos de cooperación al desarrollo es una estrategia de seguridad y defensa que debe definir un gobierno un gobierno que responde a lo que pide la sociedad hay que abandonar ese tema de que seguridad la estrategia de seguridad se resuelve con el instrumento militar o sea sé que estamos en eso pero los conflictos no se resuelven con el instrumento militar empiezan se generan antes y si no hemos sido capaces de detectarlos ahí ha fallado la política luego la estrategia de seguridad y defensa como ministro de defensa sería una parte más de ese gobierno de ese gobierno que tiene que responder porque tenemos nosotros en nuestro programa es un debate que hay que abrirlo a la sociedad que estrategia queremos hay que dimensionar las fuerzas armadas que instrumento militar queremos y esa es la respuesta pero de base parte por parte parte por esa premisa ningún conflicto empieza empieza cuando empieza cuando interviene el instrumento militar y ningún conflicto termina cuando el instrumento militar se retira ponemos cualquier ejemplo Atamistán Libia ahí parece que hay dinero para intervenir militarmente pero luego no hay ni un duro para cooperación adversaria nuestros gobiernos han recortado todo lo que se define ayuda a cooperación a unos estados fallidos que en teoría estamos interesados en participar hemos intervenido hemos gastado 800 millones de euros diarios y luego no hay ni un duro para seguir educando formando esa estrategia las estrategias son aquí si que digo que son globales pero globales de todo un gobierno por eso como ministro de defensa sería que no creo que hay gente mucho más capaz que yo sería un granito de arena dentro de la estructura de seguridad y con respecto a la posibilidad de la intervención de asociar la OTAN a los conflictos hay que asociar a los políticos a la política que decide intervenir en esos conflictos no a la organización que es el instrumento no a los militares y si he dicho que no son los políticos o a esos poderes que no se presentan en las elecciones hay una serie de intereses porque no se desarrollan con la misma velocidad los conflictos en el caso de Libia mientras están en peligro los procesos de petróleo en Benghazi y cuando se recuperan acaba el conflicto y el Estado sigue siendo un Estado fallido o se produce un bloqueo de venta de armamentos y hace unos días hemos reído que se ha levantado ese bloqueo de armamento ya habremos dicho todos es que ya tenemos un Estado ya no hay Estado fallido en Libia no de repente hay otros intereses que han decidido levantar ese bloqueo de armamento eso es de lectura atenta de la prensa nada más o sea esa noticia vemos que se levanta un bloqueo cuando hay un Estado fallido o sea se crea un bloqueo porque no sabemos a quién dar el armamento y después cuando esos intereses están protegidos luego ojo los políticos actúan en función de lo que la sociedad le pide y las organizaciones en este caso la organización que también es un negociador de la OTAN hay también intereses económicos hay agencias de armamento se crean capacidades hay unas capacidades obsoletas como son los aviones AWACS que se quieren utilizar para la lucha contra la mafia y la inmigración pero ¿de qué estamos hablando? es una herramienta válida que vuela obsoleta para controlar el tráfico aéreo y como no pues me la reinvento y la ofrezco y a esa un político le sirve y dice no hemos mandado la Standard NATO para el Time Group cinco barcos que no tienen capacidad para recoger a refugiados que están con sistemas con misiles y que no tienen capacidad que llevar uno de la transmediterránea que recoge más inmigrantes que una fragata que recoge que no cabe más que los 200 tripulantes perdóname que sea parece demagógico pero ojo que no nos vendan motos en ese sentido parece que ha habido una acción y estamos utilizando el instrumento militar y no lo estamos utilizando en ese sentido luego las organizaciones actúan en función de la voluntad política la voluntad política es quien la hemos elegido y no la controlamos en ese sentido educación 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 política que es educación en humanidad es que nos ayuden a pensar por nosotros mismos no por mensajes hay que ver más de los 140 caracteres que matará la moderadora pero claro que tengamos naves de la OTA en la operación Egeo que no se sabe para qué sirven ahí es decir para qué sirven esas naves y como dice el general ya con su tripulación no tienen más espacio y lo que tienen es misiles y armamentos es decir no están ahí para garantizar digamos la solución del problema de los refugiados ni para salvarles ni salvo que toda la función de esa sea convencernos de que los refugiados son un problema de defensa y seguridad pero eufemísticamente utilizan el término de que están para controlar y vigilar a las mafras hago varias preguntas en una para Julio una que traslada al propio Javier desde la mesa otra que traslada Félix Vidal y otra que traslada a Carlos Sánchez Javier le decía le pregunta ¿es posible un sistema integral europeo de defensa ajeno a los intereses de la industria del armamento? Félix pregunta ¿qué opina sobre las declaraciones de Pedro Sánchez relativas a la necesidad de incrementar el gasto en defensa y Carlos Sánchez el gran problema actual no es el negocio o el mercado de las armas? déjame aquí que se me olvide no respondiendo a Javier ¿es posible un sistema de defensa integral europeo? hoy no ¿por qué? porque estaría construido en función de otros intereses ¿por qué digo esto? y mi idea es que perseguimos un sistema de defensa integral europeo porque me considero europeísta hemos hecho avances que tenemos ahora en crisis con temas de migración y demás pero antes es que para tener una política de seguridad europea hay que tener unidad política hay que tener hay que haber una unidad política un parlamento que decida alguien que decida y establezca una política de seguridad si no estaríamos otra vez en manos de esos intereses en ese sentido ¿qué significa unidad política? pues que haya voluntad a lo mejor el proceso es un proceso de años yo estoy hablando de políticas de largo plazo hay que estar convencido de que nos convene en la Unión Europea de que decisiones a nivel sin poder eso la media decisiones a nivel europeo haya ese parlamento que decida y que haya esa comunidad y entonces claro cuando alguien está unido se defiende mejor y establece una buena política de seguridad en ese sentido el gran problema actual no es el negocio del mercado de las armas creo que el mensaje subliminal no nada subliminal no lo he lanzado claramente creo que es un problema he hablado de un complejo militar industrial que tiene unos intereses pero yo lo digo no quiero o sea hay intereses hay lobbies en política pero hay que conocerlos o sea se trata de conocerlos e identificarlos y saber que tienen su influencia y su poder y tomar y que el ciudadano tome las decisiones en función de esos intereses se habla en la política americana de que los lobbies financian los partidos yo no puedo estar en contra de lo que es la realidad los intereses como son los intereses económicos pero hay que conocerlo en ese sentido creo que si no adquirimos esa condición política tendremos esa seguridad en función de esos intereses nos crearán enemigos y capacidades las guerras de Kuwait fue el liderazgo de los misiles Tomahuk la guerra de Afganistán ha sido el desarrollo de los drones y en función de esa tecnología se va se va se va desarrollando por así decirlo una manera de hacer los conflictos que no digo que sea la más eficiente porque siempre pienso que ir como decía antes a los origines ¿es necesario incrementar el gasto en defensa como dice Pedro Sánchez? bueno que me lo explique quiero decir cuando él habla de incrementar los presupuestos yo lo primero que he pedido en esta información es y insiste es que a la ciudadanía se le dé información útil transparencia los presupuestos iniciales de este gobierno son diferentes los iniciales el presupuesto inicial al presupuesto final y eso es público están los consejos de ministro se van dando créditos extraordinarios se pone el presupuesto inicial que va a gastar en operaciones 20 millones cuando luego se gastan 800 y luego se van incrementando ¿por qué? porque es muy duro declarar en el presupuesto inicial que te vas a gastar en defensa 9 mil millones en vez de 6 mil en comparación con lo que gastas en sanidad de educación pero eso lo tiene que saber el ciudadano si el señor Borrell o el señor Sánchez se están refiriendo a que van a aumentar los presupuestos de defensa yo le pregunto ¿cuáles? los iniciales o los finales porque si el presupuesto inicial durante estos años ha sido 6 mil millones y el final ha sido 9 mil yo puedo decir que obviamente los presupuestos de defensa los aumento a 7 mil y reduco el final es 8 mil con lo que va a ser reducido o sea trampas las justas o sea estamos en campaña está dirigido a hacer un determinado electorado yo creo que hay que hablar cuando hablamos de transparencia nosotros lo hablamos que sea atravesada a todas las administraciones y defensa ha sido siempre la más opaca ¿por qué? tema de la defensa no se puede revelar comisión de asuntos reservados no, no en la gestión de los presupuestos el ciudadano que luego paga tiene que salir y hay que explicar y hay que convencer y entonces viene el balance de si yo me quiero gastar 9 mil 6 mil o 5 mil y ese es el debate que manda es el ciudadano y eso con explicaciones claras y didácticas se entiende no hay que hurtar el debate no hay que hurtar el debate y el debate la estrategia de seguridad se hace con los movimientos antiminitaristas pero en el sentido que la gente entienda antiminitaristas con los movimientos pacifistas y de ahí se aprende y se deduce cuál es su futuro pero incrementar los presupuestos de defensa así por así pues no me lo tengo en un momento en el que se resucitan fantasmas y el miedo superado pregunta ¿en qué papel debe? pregunta Alfonso Parrilla ¿qué papel deben jugar? le pregunta Julio las víctimas del terrorismo en la sociedad española en estos momentos pues tiene que poner el papel que yo creo que la sociedad ahora reconoce y que tenemos que reconocer en los años pasados que no se no se ha jugado no se ha jugado bien con ellas pero darle la importancia la importancia que tienen evidentemente es estar siempre con ellas porque cada caso yo la experiencia que tengo también con fallecidos en operaciones y además cada caso es distinto cada caso es distinto y hay que estar cerca de ellas y alfándolas desde el punto de vista de forma individual y no quiero con esto pues no me gusta no me gusta en este sentido pues generalizar ni criticar actuaciones de alguna ni magnificar otras creo que ese es un tema muy doloroso podemos confiar en el control jurisdiccional de los derechos aquí y ahora en España y lo enlazo con una pregunta que le hacían también a Fernando sobre violencia económica las preferentes y decían no se quien en Estados Unidos Tapatero Las Salgado Solves hubieran ido a juicio Yo creo que en general sí que se puede confiar en España en la labor de los jueces yo siempre digo y después de cuatro años en el Ministerio de Justicia que los jueces en España son mayoritariamente están bien formados son 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 independientes y son conservadores lo último me gustaría que no fuera así me gustaría que estuviera más fuera más proporcionada que fue una representación de lo que es la sociedad pero por una serie de razones que no podemos entrar ahora aquí no lo son con carácter general si el control jurisdiccional estamos hablando del control de los actos políticos ahí me bajo varios escalones es decir que el control que los grandes partidos políticos han intentado durante años y han conseguido ocupando las plazas importantes de las salas penales y contenciosas administrativas sobre todo en los altos tribunales es importante y eso le resta le resta independencia y credibilidad y confianza si es mío si tiene que ser mi opinión al poder judicial respecto al otro tema el otro tema me lleva el preferente si se hubiera en Estados Unidos llevado a policía zapatero y demás por los preferentes no lo sé para mí el tema de las preferentes si me lleva a uno que tiene que ver con la seguridad y que tiene que ver con el orden económico una cosa muy curiosa es que la provincia de seguridad nacional la de 2013 saca de la primera estrategia de seguridad la que se llamó estrategia española de seguridad en el tema económico hace una matización que es algo más que una matización en la primera estrategia que se llamó estrategia española de seguridad se hablaba de la necesidad de cambiar de un nuevo orden económico eso desaparece en la estrategia de seguridad nacional del partido popular se habla de la crisis se habla de la crisis como amenaza pero no del orden económico como amenaza yo creo que el orden económico es la amenaza y en un momento determinado esto es como decir hay un león suelto la amenaza es el león y uno dice la amenaza es el león y uno dice no, la amenaza es cuando el león te ataca oiga no si el león está suelto la amenaza es el león no es la amenaza la amenaza no es evidentemente el medio es que te ataca pero creo que el tema de las preferencias es un tema de falta de control falta de control político con sus responsabilidades del banco de España de los sistemas falta de control de sistemas de control y de que los sistemas de control existentes no funcionaran la razón de lo primero es porque no existían normas porque no se quisieron hacer la razón de lo segundo es porque mi experiencia es que la mayor parte de las personas que componen esos organismos de control esperan algo después es decir entrar en algún sitio ser contratados por alguna buscan espacio y si controlan demasiado fuerte si cumplen demasiado fuerte su función se descalifican para un futuro profesional aceptar en un lugar como este que hemos sufrido a la violencia y la represión policial Jorge le pregunta a Julio seguridad versus represión el papel de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y lo vincula a otra pregunta que le hacían la estrategia del miedo incluye los atentados de la bandera falsa realmente pues son un mito preguntaba José José ¿dónde está José? Sí los atentados de la bandera falsa son aquellos que llevan a cabo determinadas instituciones haciendo creer que es otro origen si nos podemos poner el ejemplo de 1898 cuando revienta el mail todo el mundo piensa que es por acción de gobierno español mientras que realmente fue realmente Estados Unidos que en... Entonces esto... Gracias Bueno, de acuerdo en ese momento no... Sí, era la estrategia seguridad versus represión en el papel de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado Bueno, yo creo que en ese... el papel en un sistema democrático el papel de... el papel de la fuerza de seguridad está claramente definido o sea, otra cosa es que en aras en aras de esa... en aras que hablamos antes en aras de esa seguridad se recorte se recorte en derechos fundamentales yo creo que eso es eso es inconcebible no existe esa balanza esa balanza no existe no existe razón para que se incide para un lado para hacia el otro lo cual el papel claramente en el sistema democrático está está el respeto al respeto a los derechos de luta de toda la sociedad y el denunciarlo en caso de que eso evidentemente puede haber comentado ahora que se buscan leyes que recorten esos derechos y eso es pues como decíamos antes es un dolor de la sociedad que en cuestión de derechos ni un paso atrás ni para coger carrerilla el tema es a los atentarios de bandera falsa evidentemente a mí me preocupa en el sentido de cómo va evolucionando algunas estrategias ahora en el hecho de de no de no causar daños a las fuerzas propias o por decir lo que se llaman ahora operaciones especiales este tipo de operaciones especiales que se llaman así y el nombre hasta ni el nombre me gusta porque parece que esconden algo en el que participan servicios de inteligencia y demás pues evidentemente forma parte de algo que sale forma parte del secretismo de las acciones y evidentemente yo estoy en contra de todas de todas las actividades algo que voy a decir sobre todo lo que se llame operaciones especiales servicios de inteligencia secretismo y demás va en contra de lo que es información educación y pensar que el ciudadano pues no debe saber esas cosas no sé quién es ese poder que puede decir que está en nuestra representación que puede decir que hay algunas cosas que no puede saber el ciudadano no por plantear una duda aunque no quiero alargar el debate indebidamente porque a mí me gustaría hablar yo solo y preguntarle yo solo a ello en Francia donde todavía la prensa puede decir lo que quiere prácticamente toda la prensa se preguntan algunos por la conversión del ministro Valls al marxismo más primitivo aquel de exacerbar las contradicciones porque parece que el ministro Valls tenga algún interés en mostrar que la protesta social que hay en este momento contra la reforma laboral es una protesta violenta es una protesta que está poniendo en peligro no solo el orden público sino la seguridad nacional y ya saben ustedes a lo que me refiero me refiero a las supuestas actividades que ponen en peligro las centrales nucleares Francia sigue siendo el primer país europeo en energía nuclear y que justificarían en su caso una intervención contra esa protesta social en términos casi militares porque claro es ya un problema de seguridad nacional entonces por decir que algunas veces lo que está pasando y la prensa todavía queda prensa queda prensa libre aquí no quiero exagerar ni muchísimo menos pero la prensa también lo está diciendo que cuando se el otro marxista paleolítico el señor Jorge Fernández que es marxista aunque no lo sepa es también de lo de las contradicciones y ve enemigos del sistema también en la alcaldía de Barcelona y entonces cree que la alcaldía de Barcelona está alimentando a los incendiarios del barrio de gracia y yo no digo que no haya errores que creo que los ha habido y alguno muy torpe en algún tema concreto a este respecto pero vamos es que es de libro y sin embargo nos la centraba como un estado de riesgo social o de alarma social que justificaría otra respuesta ¿no? Bueno y telegráficamente porque nos echan así es yo espero haber trasladado todas las preguntas algunas de ellas veis que se han contestado sin formularlas terminamos filosóficamente haciendo una pregunta sobre si el fin justifica los medios hasta que punto militarmente el fin justifica los medios voy a hacer tres y os pido un titular sé que es difícil para acabar el fin justifica los medios medidas concretas para crear una cultura de defensa te preguntaba a Julio Javier y ¿qué parte de la sociedad forma parte de los que se dicen patriotas? no repartimos juego repartimos juego Alfonso Ferraz si que te la pide a ti directamente ¿qué parte de la sociedad forma parte de los que se dicen patriotas? pues yo quería la palabra patriotas a los que se la subieron normalmente digo que el patriotismo no se clama porque hay mucha gente que le gusta declamarlo y probablemente sea lo menos patriotas que el patriotismo se hace y el patriotismo lo hace mucha gente la gente que va todos los días a su trabajo la gente que va a buscar empleo la gente que hace eso sí que se hace el mar castano los que claman el patriotismo o como se decía en nuestros viejos tiempos los portadores de valores internos no o sea ya no hay portadores de valores internos hay muchos portadores de valores internos y están en algunas instituciones y están en otras en ese sentido patriotas que parece que teníamos miedo a utilizar esa palabra porque era se había hecho el patrimonio de algunos precisamente de los que no son patriotas entonces yo he querido quitar ese miedo a hablar de patriotismo porque patriotas hay mucha gente que no lo dice pero lo hace muchas gracias por rescatar esa palabra del diccionario rancio muchas gracias pero la tenemos que rescatar entre todos convencidos de que convencidos de que eso es eso es o sea que hay mucha gente y no hay que el libre de que presumes lo que cae ¿el fin justifica los medios con que está terminando? depende del fin depende de los medios pero como base el fin tiene que ser legítimo y los medios proporcionados espero que lo grabe espero que lo grabe esto bien, muchas gracias a todos y a todas por aguantar hasta el final en este pedazo de maratón por fin hemos dos cuestiones pidiéndoles como galeano que el poder no coma miedo que que sería del poder sin el miedo invocando a Sisec que el otro día leía la solución no está en acciones militares sino en fomentar la igualdad y en la lucha de clases así que bienvenidos a la acción gracias